Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Yo soy Iris Angelique y hoy les traigo cómo hacer bistec ranchero, tal como se los prometí en el video de nuestro aniversario. Está riquísimo y es muy fácil de hacer. Si quieren ver cómo se realiza, acompáñenme. Vamos a necesitar bistec de res. Yo aquí tengo 700 gramos de 10 millos, 5 tomates a la vez, 1 cebolla mediana, 2 papas medianas, la mitad de un limón, 3 chiles serranos, sal, pimienta y 2 dientes de ajo finamente picados. Vamos a comenzar dando golpecitos a la carne. Yo utilizaré la piedra de un molcajete y pondré papel encerado para que no me salpique. También podrán utilizar película plástica o alguna bolsa de plástico. Este es el primer tip muy importante para que quede la carne bien suavecita. Aquí ya piqué la carne en tiras y le retiré toda la grasita, lo más que pude. Vamos a ponerle suficiente sal, pimienta, agregamos los 2 dientes de ajo finamente picaditos, el jugo de la mitad de un limón, sobre toda la carne. Este limón es grande, si fuera pequeño se lo pondría todo. Voy a sellar con una película plástica para llevarlo así al refrigerador y que repose mientras pico las verduras. Este sería el segundo tip muy importante para que la carne quede bien suave. Ya que al reposar las carnes con la sal previamente antes de cocinarlas, ayuda también para que se ablanden perfectamente. La papa aquí ya la tengo lavada, pelada y la vamos a picar por la mitad y después en rebanadas delgadas. La cebolla la picamos en rajas o medias lunas, así y luego por la mitad. Al tomate le quitamos la punta y hago unos cortes verticales y luego horizontales y vienen siendo como unas rajitas delgadas. Uno de los chiles lo voy a picar en rodajas y a los otros 2 solo les voy a quitar las puntas. Ahora voy a encender una cazuela o sartén y le voy a poner un chorrito de aceite. Ponemos la carne en el sartén ya bien sazonada y vemos como se va cocinando en su propio jugo. Todo este caldito lo ha soltado la carne bien sazonado y todo este está lleno de mucho sabor. Después de 10 minutos la carne ha sellado. Como pueden ver ha cambiado su color, ya no se ve roja, así que en este momento voy a bajar el fuego a medio para seguirla cocinando. Voy a tapar para que el vapor ayude a cocinar muy bien todo. Voy a estar destapando y revolviendo. A los 15 minutos de estar la carne en el fuego veo que se ha consumido el agua. Así que voy a ponerle un chorrito de agua caliente en la cafetera y vamos a estar haciendo esto hasta que haya tenido 30 minutos la carne en el fuego. Para poder ingresar el resto de los ingredientes. Es muy importante estar revisando el agua en la carne ya que si se nos seca se nos puede quemar la carne por fuera sin haberse cocinado completamente bien por dentro. El agua ayudará a que se siga generando vapor y que la carne se cocine más uniformemente. También si mantenemos el agua esta nos quedará más suavecita y este sería el tercer tip para que la carne quede bien suave. A los 30 minutos destapo y lo mantengo así ahora sí para que se consume el agua. Ahora sí quiero que se seque el agua para empezar a dorar un poco. Y vemos que después de dos minutitos se ha consumido el jugo y ahora sí voy a agregar la cebolla. La integramos y voy a estar moviendo unos minutos hasta que acitrone. Esto está soltando ya un delicioso aroma a la carne con la cebolla. Esta ya ha empezado a acitronar así que en este momento voy a agregar el chile para que vaya soltando su rico sabor. Ahora voy a agregar la papa y vamos a freírla un poquito. Una vez que ha sofreído la papa esta aún no ha ablandado pero la estamos sellando un poquito por fuera y está agarrando muy rico sabor. Ahora en este momento voy a agregar el tomate y encima le voy a poner un poco de sal. Y mezclamos todo. Voy a poner los otros dos chiles completos. Estos no agregarán mucho picante pero sí van a darle muy rico sabor a la comida. Vemos como el tomate está bien guisadito, ha ablandado y ha soltado su jugo. Ahora voy a agregar una taza y media de agua. Un poco de sal. Y le voy a subir al fuego. Voy a tapar y voy a esperar un hervor más hasta que termine de ablandar perfectamente la papa. Voy a probar y le voy a poner un poco más de pimienta y de sal. Ahora voy a checar si está lista la papa y ya está lista. También pruebo el sazón y está riquísimo. Ahora sí es momento de apagar para poder servir. Aquí ya lo servimos y vean esta ricura. Para chuparse los dedos. Espero que disfruten mucho de esta receta. No olviden dar manita arriba, compartir el video, comentar y suscribirse. Mis redes sociales se las dejo aquí abajito siempre en la cajita de descripción. También les va a estar apareciendo aquí mi Instagram y mi Facebook. Muchas gracias por haberme acompañado. Los quiero mucho y aquí nos vemos... En los próximos videos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.